...muchas cosas para ir ampliando con la gente, sin duda alguna la información principal nos va a llevar en instantes a la zona norte de nuestro país, Huillahú, Pasoú, la localidad en donde habría caído este helicóptero, un vuelo privado, y como resultado tuvo la destrucción total de la aeronave, lógicamente, y la muerte de dos personas también. Que eso ya posteriormente se va a ir investigando seguramente a consecuencia de que cayó realmente, así que es una noticia que está todavía ahí en desarrollo y que vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Igualmente nos pueden escribir al 85625000, la verdad que la gente está muy concentrada en todo lo que tiene que ver con el dengue, con el chikungunya, es el tema de conversación hoy por hoy en los grupos, y la verdad que a mí me asusta también mucho, porque quien más quien menos te dice, vos sabés que fulanito está con dengue o estuvo con chikungunya, y no sabés cómo le fue, vos sabés que tantos días estuvo así, y realmente el chikungunya está golpeando, y muy, pero muy fuerte. Preocupa también, evidentemente, Amalia, la cantidad de menores de edad, de chiquitos menores, incluso de un año, que están internados con esta patología, y esto nos lleva evidentemente a limpiar nuestras casas, porque la limpieza es la única herramienta con la cual podemos combatir esto. Todos los días vienen haciéndose una minga, creo que hoy estuvieron en la zona de Villamorra, en una residencia, pero multimillonaria en cuanto a valor económico, pero estaba totalmente dejada una pileta súper sucia, mucha basura. Y a mí me llamó mucho la atención lo que contaba ayer Fernanda, después ya de la conferencia de prensa con Borba, que el 95% de las casas ocupadas son las que hoy por hoy tienen los criaderos, lo que pasa es que somos como muy cachivacheros, nos cuesta soltar las cosas, decimos en algún momento vamos a usar, en algún momento vamos a reciclar, y realmente eso no se da nunca. Exactamente, y es por eso que ahí puede darse un criadero, y explicaba la gente, también entendía en el tema, que un patio baldío, un patio sucio con malezas, generalmente no significa peligro de criadero. Si la mínima tapita de una gaseosa que vos dejaste ahí, y que tenga un poco de agua acumulada, eso sí realmente significa un potencial criadero, y evidentemente que esto preocupa bastante también. ¿Cómo está el sistema de salud saturado a esta hora de la jornada? Y lo que pasa es que van migrando también los mosquitos, es por eso que ya tenemos otras zonas que están con muchos casos de dengue, y también de chikungunya. Tenemos más noticias. Noticias Caracol Bueno, lo que estamos viendo es un tajamar que está en la zona de Capiata, pero esto, señora, señor, no es nuevo. Hace 11 años, 11, 11, ¿cuántas administraciones de la municipalidad ya pasaron? Mínimamente dos. Exactamente. Antes de establecer ya el contacto con la denunciante, vean ya, por favor, producción, alguien de la municipalidad de Capiata que nos pueda hablar. La señora Ada Troche está en contacto con nosotros. Doña Ada, buen día. Amalia y Marcelo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, todo bien, gracias. Me alegro. Bien una manera de decir, porque están viviendo al lado de un potencial criadero de mosquitos hace 11 años. ¿Estamos en lo correcto? Sí, muchísimos años, muchísimos años en ese criadero de mosquitos, de sapos, de bifos, de todo. ¿Qué barrio es, doña? Estamos en Capiata, kilómetro 20, ruta 1, posta Urucua. Posta Urucua. ¿Cuántas veces ya hicieron la denuncia? Y ahora estamos la primera vez que estamos haciendo. ¿Con nosotros? Sí, con ustedes. Pero con la municipalidad, ¿nunca hablaron con algún intendente que llegó ahí con su promesa y demás? Sí, muchas veces juntamos firmas y mandamos, pero era otra persona que mandaba. Entiendo. Y sí, promesa siempre. Como siempre, doña Ada, y queremos entender con Amalia, esta laguna que estamos viendo, ¿es producto de una naciente, es una situación que nace así naturalmente, o hicieron una construcción, quedó agua acumulada? ¿Qué es? ¿Es una calle? ¿Es un patio baldío? ¿Qué es? Es un patio baldío. Y cuando llueve, se llena, se llena todas las casas, y salen todos los bichos que hay ahí. Y nunca se seca. Se tira la basura, ahora alrededor se tira basura. Los vecinos mismos, un poco lejanitos, tiran basura. Qué bárbaro, también aparte de ser una laguna, viene a ser un vertedero clandestino también. Sí, así mismo. Qué bárbaro. Doña Ada, ¿y en tu casa o en tu zona hay mucha gente con dengue, con chikungunya, siempre por esta situación? Ahora está lleno de esta enfermedad, pero lleno. Sí. Doña, ¿y en estos 11 años nadie así vino, algún propietario que diga, bueno, este es mi terreno? No, no saben ni de quién es. Sí, creo que había dueño, pero después se paga porque no, 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 no. hogar bueno para que se quede ahí, pero desastre, y ahora toda la gente está toda enferma. Doña Ada, ¿ustedes están detrás de la zona de la comisaría o del otro lado de la ruta? Detrás de la comisaría, pero un poquito, cuatro o cinco cuadras nomás de la ruta, la ruta número uno. Exactamente, una referencia entonces para la gente de la municipalidad de Capriataque, me imagino debe estar al tanto del tema. Yo supongo que cuando llueve se complica un poco más la situación. Sí, se complica, se llena, se llena y no sé, hasta aquí por ahí todo sale, es leísima y hace mucho tiempo que estamos aquí. Doña Ada, ¿y tu casa en dónde está? ¿Esa pared alta que vemos blanca es la tuya o no? Mi casa, yo grabé detrás de la muralla de mi casa, esta es mi casa, esta es la muralla que tengo. Sí, por eso te preguntaba para ver qué tanto es lo que afecta a tu propiedad y supongo que también a las otras casas que están ahí en la zona. Primero, mucho mosquito y otro, el mal olor del agua estrenada ahí. Sí, porque no tiene salida, pues el agua entonces se convierte ahí en una laguna artificial. Doña Ada, nosotros vamos a llamar a la municipalidad de Capriataque, te prometemos una respuesta en lo que va de nuestro programa para que esta situación no vuelva a repetirse. Porque hay que desagostar, soñamos cánape, pelaguna y a pepe y una doña Ada. Sí, a usted a la hiponata, y si para que usted ha confiado en merece esta, lo mando para que vea un video. Hoy me distema, doña Ada, ya abre cargo, está atenta al programa y vamos a tratar de sacar una solución, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, que tenga un hermoso día. Y gracias, doña Ada, fuerza a todos los vecinos también. Y esta situación se da aquí en pleno departamento central, Amalia, una de las ciudades más pujantes que tenemos, como la de Capriata. Sí, y posiblemente es la realidad que se va replicando en distintos puntos del país también, Marce. Quizá un poco más chico, un poco más grande, ¿verdad? En Luque, que son las zonas más afectadas, Mariano Roque Alonso, ¿verdad? Y ayer, después de mucho, le escuchaba decir algo coherente a la intendenta de Mariano Roque Alonso, a Carolina Aranda. Decía ella, tenemos que cambiar el enfoque de lo que tiene que ver con la comunicación con respecto al Sikungunya y al Dengue. Porque nosotros atacamos, atacamos los patios baldíos, estos lugares abandonados, pero también tenemos que enfocarnos a las casas, enseñarles, decirles, esto hay que hacer así, esto, asá, el tema del reciclado, ¿verdad? Que tenemos de repente ese electrodoméstico que ya no usamos, esa silla que está toda tirada, acumulada, latas, botellas, bolsa de basura, todo eso, ¿verdad? Y realmente es muy interesante. Lo mismo las comisarías, la PMT, mismo la fiscalía, que muchas veces tiene también en su patio esas evidencias. Sus depósitos. Sus depósitos. Habría que ver depósitos cerrados que no generen este tipo de situaciones, que no generen los criaderos, ¿verdad? Y lo decía ayer justamente Julio Borba, tenemos que ver la disposición de nuestros materiales, decía, la verdad, con respecto a todas esas ambulancias que están abandonadas en varios puntos, es decir, hay que empezar a sacudirse, Amalia, porque evidentemente la ESAGIPTI está entre nosotros, está marcando una diferencia porque se va de cuando también, incluso a la aparición de nuevos insecticidas y demás, y lo único que nos resta es ser limpios. Y no nos lleva mucho tiempo. ¿Qué nos cuesta, por ejemplo, un día sábado a la mañana o sábado a la tarde o domingo a la mañana que estamos todos en casa? Nos ayudamos. Decimos, arriba todos, vamos a empezar a limpiar. Y lo que nace en casa puede replicarse en el vecino, en el barrio, en la ciudad, porque si nosotros no nos ocupamos de este tema, va a seguir moviendo la gente. Nadie lo va a hacer con nosotros. Y después se tiene que convertir en un hábito, porque una semana quizás te cueste un poquito, pero después ya todos los días va a ser un hábito y tenemos que llegar al punto en que ya no exista esto, que ya no tengamos que hablar de esto, ni de dengue ni de chikungunya. Yo la vez pasada fui, por ejemplo, al fondo de casa y encontré en una plantera, para que ustedes tengan una simple idea, una plantera. Espera, me descuidí de ella una semana y ya tenía agua. Sí. Y lo di vuelta, le limpié, traté, viste que la plantera tiene como un agujerito. Un agujerito abajo. Un agujerito abajo. Sí. Estaba cerrado por el barrio y además, entonces, limpié todo, dejé todo afuera, lo soleé y demás. Y después ya le di vuelta. Sí. Para que el agua no se vuelva a acumular si es que llueve. Entonces, son pequeñas acciones, pequeños ejercicios que nos van a ayudar a eliminar a este mosquito que realmente ha enlutado muchísima gente. Llamado de atención a Luis Fernando González, que es el intendente de Capiatá, con respecto a este, esta jamar, esta, ¿no? Bueno, que está en el kilómetro 2 de la ruta 1. Kilómetro 20. Kilómetro 20. Sí, kilómetro 20. Entonces, gracias a doña Ada Troche, que se comunicó con nosotros para contarnos acerca de esta denuncia. 856-25-000, si ustedes quieren seguir compartiendo sus denuncias. ¡Gracias!